La Policía Nacional entregó detalles del plan estratégico que se llevó a cabo el pasado 21 de junio ante la transmisión del Partido de Fútbol Colombiano y asimismo se ejecutará dicho plan para manejar la situación de orden público en la ciudad de Ocaña, con el fin de salvaguardar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos ante el Partido de Fútbol Nacional Versos Millonarios que se disputará la final mañana sábado 24 de junio. Se ha diseñado un plan estratégico de seguridad para garantizar la seguridad y la convivencia en el municipio de Ocaña referente al certamen de la final del fútbol colombiano del primer semestre, con un servicio fortalecido de policía principalmente en los lugares donde se encuentran los establecimientos públicos principales para tener las patrullas de desactivación de riñas disponibles para cualquier situación que había podido ocurrir en el desarrollo de estos certamenes deportivos. La policía estará a disposición de la ciudadanía para evitar cualquier alteración de orden público que pueda afectar el convivir de los ocañeros ante la final de este partido. Para el día sábado se cuenta con un dispositivo parecido para poder garantizar un desarrollo normal y en paz de los certamenes deportivos correspondientes a la hinchada de los diferentes equipos. Asimismo se hace un llamado a la comunidad ocañera en general y a la hinchada de los equipos deportivos para que celebren en paz, eviten las riñas y puedan disfrutar el partido de fútbol en armonía.